Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, acabo de tener una sesión de tapping con mi coach Michelle y bueno, fue súper poderosa porque ella me ayudó a encontrar un bloqueo que yo tenía desde que era pequeña. Entonces trabajamos con lo que es mi niña interior para poder sanar ese bloqueo y yo sé que al sanar ese bloqueo me va a ayudar muchísimo con mis hijos, me va a ayudar con mi negocio, me va a ayudar con mi pareja, me va a ayudar en muchas cosas. Entonces es algo que yo les quería compartir porque muchas veces cuando sanamos nos desbloqueamos y podemos ver la vida de formas diferentes que nunca imaginaste.